A los opinadores, es decir, están acorralados, por eso actúan de esa forma. No, es que eran una tiranía en pleno ejercicio y así es lo que les salía del forro del arco de triunfo. Tal cual. Aquí en este país se han cargado la constitución en dos oportunidades, por lo menos en estos cinco años. Ojo, en dos oportunidades declarado por el Tribunal Constitucional. Y aquí no dimitió ni el tato. Entonces, cuando yo leo, Marlaska acorralado. ¿Acorralado por quién? ¿Qué le tendrá acogido por donde Marlaska a Pedro Sánchez, que sabe que no lo van a mover de ahí y él tampoco se va a mover? ¿Qué vino a hacer esta señora? Vino a hacer el ensayo para que vuelva a Puigdemont y no va a pasar nada. Y ojo, sigan viendo encuestas cada semana de aquí a diciembre y todavía nada está dicho. Absolutamente nada está dicho, porque estos salvajes empeoran las cosas, tiran unos centavos a la calle dos meses antes de las elecciones y vuelven a ganar. Y tú acabas de nombrar algo que yo lo he comentado, pero aquí se lo comenté a, no sé si se molestará porque lo nombre aquí, don Alejo Vidal Cuadra. Le dije, mire, ojo, formación a los miembros de mesa, no sé cómo le llaman aquí a los interventores y tal, porque ya tomaron el Constitucional, ya tomaron el Tribunal Constitucional. O sea, ya la separación de poderes ya no existe. Entonces le van a hacer fraude. Y don Alejo me dice, no, Pedro, eso no va a ocurrir porque aquí el voto es manual. Es que los golpes de Estado o los fraudes electorales hoy se dan ahí, mire, ahí donde yo estoy apuntando, ahí en la televisión. Y entonces agarran y dicen, ganó fulano de tal. No, que yo tengo las actas, que yo tengo las pruebas. Ok, vaya, introduzca su recurso ante el Constitucional y pasan tres meses para que el Constitucional se lo acepte. Y luego otros tres para que digan que, o, bueno, aquí hubo un recurso contra la ley del aborto que tardaron 11 años en pronunciarse. Entonces, ¿quién dice que agarran, tiran el pucherazo y dicen, vale, pues, vaya y apele, vaya y proteste, vaya y meta en el Constitucional. Y pasa el tiempo, invisten en un nuevo gobierno, sea con la Yoli, sea con Pedro Majete o con la madre que los parió, y siguen gobernando. Entonces, cuando a mí me dicen, están acorralados, mentira. O sea, ¿por qué una pared así esté fisurada no se cae si no le cae a mandarriazo? O sea, si tú no haces algo para que la pared se caiga, esa pared podrá estar fisurada, podrá faltarle un bloque, podrá estar rota, se le habrá caído la pintura, dejará ver las costuras, lo que sea. Pero esa pared no se cae. Por eso siento profunda pena de tener que decir esto.